Tengo un sueño roto que me enseña a respirar Vengo destilando penas viejas y al final Vos trajiste calma, yo empecé a adivinar Árbol que nace torcido, no se puede enderezar Y ahí va esta canción Te lleva lejos, acá estoy Si esta canción te lleva lejos Acá estoy Ciega de los caminos Dame luz y claridad Algo quedó escondido intentando sanar Sé que duele mi olvido, más te duele olvidar Diablo débil que al fin encontró su lugar Y ahí va esta canción Si esta canción me lleva lejos Acá estoy Si esta canción me lleva lejos Acá estoy Acá estoy Acá estoy ¡Gracias!